Viernes a la noche Se maquilla la lucha para aprender a bailar La danza del barrio y seducir sin respaldar A un barrio porteños a la manga le prestó Un lugar de brujo y una orquesta que encontró Baila el malamero enseñando su lección Es un club de barrio en compás el corazón Difíciles años conviven sin despreciar Romero calvado en una blanca amor y paz Las chicas deslizan sus siluetas del amor Desaparte a la noche algún gatito cazador Baila el malamero enseñando su lección Su compás de bombo, el de mandinga y el cantón Dicen las bandas en el amplificador La manera y brinda el club premier arme de amor La manera y brinda el club premier arme de amor El colegio de amor El colegio de amor La manera y brinda el club premier arme de amor La manera y brinda el club premier arme de amor Gracias.